Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Pierde la vida el actor Ernesto Yáñez a los 74 años a causa del coronavirus. La noticia fue confirmada a través de Twitter por la ANDA. El mundo del espectáculo está de luto, y es que trascendió que el jueves 17 de diciembre murió el actor Ernesto Yáñez a los 74 años de edad, tras presentar varias complicaciones derivadas del coronavirus, por el cual era atendido desde hace varios días. La lamentable noticia fue confirmada a través de la cuenta oficial de Twitter de la ANDA, donde le externaron su pésame a la familia Delistrión. La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Ernesto Yáñez Trujillo, miembro de nuestro sindicato ocurrido el día de hoy. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en paz, señala el tuit. De acuerdo con información revelada por diferentes portales de noticias, el secretario interior y exterior de la Asociación Nacional de Actores detalló que días atrás el estado de salud de Ernesto Yáñez comenzó a complicarse por el coronavirus, por lo que era atendido en su casa, ya que el actor evitó hasta el último momento acudir a un hospital, hecho que consideraba muy riesgoso. Hasta el momento la familia del intérprete no se ha pronunciado al respecto ni ha revelado qué pasará con los restos de Yáñez. Cabe mencionar que Ernesto Yáñez deja un gran legado en la industria del espectáculo, con más de 60 películas en el cine mexicano. Sin embargo, fue su trabajo en El imperio de la fortuna de Arturo Ripstein lo que catapultó su carrera, ya que gracias a esa cinta ganó el premio Ariel como Mejor Actor de Cuadro en 1987. El actor estuvo activo dentro de la industria por 50 años, además de sus exitosas participaciones en cine con películas como La Montaña del Diablo, realizó varios proyectos en televisión como la serie Los Miserables y en teatro participó en innumerables puestas en escena. Descanse en paz, Ernesto Yáñez. ¡Suscríbete al canal!